Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Autoridades Distritales de Salud han dado a conocer el más reciente reporte de COVID-19 en la ciudad, entre ellas el fallecimiento de cuatro personas de 62, 72, 73 y 41 años de edad. La Secretaría Distrital de Salud anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 79 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 114 pacientes y en casa se identifican 1.160 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.353 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 62 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 25 mujeres y 37 hombres. La Alcaldía Distrital hace llamar a la ciudadanía de no bajar la guardia y continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.